Una situación totalmente en este momento de abandono, bueno, rotura de la calzada, descalzada de las banquinas, gran cantidad de pastos, bueno, accidente continuo, ante ayer la muerte de un joven, que es la parte de Gobernador Crespo. Bueno, creo que ya en la década del 70 se viene reclamando por esta ruta, ahora se incrementó mucho por la lluvia, bueno, estamos hablando de 2 millones de camiones que van a llegar al puerto, pero todos hablan del puerto, pero no hablan de que estos camiones llegan por la ruta y muchos van a llegar por la ruta 11. Tuvimos 2 reuniones con la gente de la sociedad rural, surgió justamente de las fuerzas viudas de la localidad, empresa, comercio, servicio, industria, bueno, hay una empresa de San Justo que se dedica al cambio de, también de trabajar, al cambio de cubiertas y de tren delantero, y ellos mismos se han sumado porque ha incrementado casi un 50% la rotura de las gomas. Bueno, esto es una actividad que va a ser el sábado, a partir de las 13, entre las 13 y las 14 horas, a la vela de la ruta 11, no se va a cortar la ruta 11, únicamente va a ser una manifestación pacífica buscando que se visibilice fundamentalmente en Buenos Aires, donde depende esta ruta, que es una ruta nacional, pero a su vez también el lunes vamos a estar en Malabrigo, donde tenemos una reunión con los dos defensores del pueblo, el de la provincia de Santa Fe y el de la provincia de Chaco, porque esto no se queda únicamente en el tramo Santa Fe-San Justo, o San Justo-Vera, o Vera-Reconquista, esto va desde recreo hasta, digamos, el límite con Chaco, así que bueno, son acciones, pero repito, hoy ya no estamos hablando de aquella obra famosa, que hablábamos de la autopista, de la autovía, únicamente que tapen los pozos, que calzan la basquina, que corten el pasto, y te diría que todavía hay pocos accidentes y pocas muertes en comparación con el estado de la ruta.